Ah, ¿ya van a empezar? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ... ¡Ah, ok! Nada, si! ¡Arimo, güey! ¡Solvente, esconde! ¡Vás, que güey! ¡Vás, que güey! ¡Vamos con él, contigo! ¡Solvente, gritante! ¡Vamos allá, güey! ¡Vamos allá, güey! ¡Vamos allá! ¡¿Vamos allá?! ¡Vamos allá! ¿Quién es de Chaparro? ¿Quién es de Chaparro? ¿Cuánto lleva ese? ¿Le dijeron que fuera o iba a dar ticket? Por eso se fue Lo que cuesta es la seguranza ¿Se puede hacer un disco? ¿Se va a hacer un disco? ¿Se puede hacer un disco? ¿Se puede hacer un disco? ¡Suscríbete! ¡Sigue peleando Rubén! ¡Estás bien! ¡Sigue peleando Rubén! ¡Estás bien! ¡Vamos el bandito! Saludos ¡Suscríbete! 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 Mi hermanos se fueron